¿Cuál fue la diferencia hoy? Muy contentos por el trabajo que se está realizando, sabemos que esto recién comienza, todavía queda lo más importante, por ahí el trabajo del equipo, del bloque ha sido muy bueno y por eso nos han notado. ¿Un partido en qué van a trabajar para buscar esos nueve puntos y el primer lugar de grupo? No, sin duda, en lo que hemos venido haciendo nosotros, corregirlo, perfeccionarlo, para el otro partido sabemos que va a ser bastante complicado, pero tenemos la gente para poder confrontarlo. Bueno, muchas gracias y muchas felicidades. A la guarda, gracias.